Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar un poquito de novela negra, novela de misterio, thriller, bloqueos lectores y cosas varias. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Creo que llevo ya un par de semanas sin subir vídeos. Estoy un poquito dispersa últimamente, estoy tan dispersa que no estoy leyendo absolutísimamente nada. Nada, es increíble pero cierto. Tengo empezados, me he puesto, porque tenía un revistero por ahí rodando por casa y lo tenía vacío, y lo he puesto al lado de la cama y lo he puesto con todos los libros que tengo empezados, que no es lo normal, pero tengo como empezados cuatro libros en papel y dos libros en digital y no soy capaz de leer. No sé qué me pasa, pero no tengo ganas, es verdad que no tengo mucho tiempo, no lo sé. Estoy en una deriva lectora importante y aparte es que tampoco me apetece y creo que estoy un poco como sobresaturada. He comprado mucho, tengo muchos libros pendientes en digital, había pedido algunos libros a algunas editoriales, han salido muchas cosas que tengo ganas de leer y la verdad es que estoy ahora mismo, tengo tal saturación de cosas pendientes y de cosas que quiero leer que no consigo salir del bloqueo por ningún sitio. Así que ahí tengo un montón de libros pendientes. Es verdad, el otro día estaba pensando, digo, ¿qué tipo hace que no comparto nada de mis lecturas actuales, lo que estoy leyendo? Pero es que es verdad que es una tontería, porque para contaros que me leí un capítulo de un libro y que a la semana siguiente me leí un capítulo de otro libro, pues qué tontería, porque lo suyo es ir contando cómo voy avanzando. En fin, que ya llevo así un tiempito, ya me vi así como en el mes de mayo, cosas así. ¿Y qué hice para ir leyendo, ir saliendo un poco de ese bloqueo? Pues leer thriller, leí muchísimo thriller. Me dieron como dos semanas la compulsión del thriller y de las novelas negras y estuve leyendo thriller así rápidos a mansalva. ¿Cómo nos desatasca un buen thriller? ¿Cómo nos desatasca una buena novela de misterio, un crimen, un libro en el que te enganches capítulo a capítulo hasta averiguar la resolución? Y la verdad es que me ayudó a salir de eso, pero es verdad que últimamente ni el thriller me está sacando de todo esto. Entonces hoy venía a recomendaros algunos de los libros que leí durante el mes de mayo, algunos de los thrillers y novelas de misterio que he leído últimamente y que creo que pueden ser interesantes y que ahora en verano están muy bien para salir un poco, pues eso, de los bloqueos lectores que nos da también el calor. Es verdad que muchas veces con el calor tampoco apetece meterse en algo muy sesudo y que estos libros están muy bien. Uno de los libros que leí que fue el que más me gustó es El faro del silencio de Ivonne Martín. Tenía este autor pendientísimo, lo compré este libro en un Kindle Flash que salió porque Mike lo había recomendado porque su madre lo había recomendado y la verdad es que me ha encantado. Me ha gustado muchísimo y ha sido de los mejores libros que he leído en los últimos meses y yo diría de los mejores libros que he leído este año. Vamos a seguir a una periodista, el libro está ambientado en un pueblo del País Vasco, no recuerdo ahora mismo en cuál, y vamos a seguir a una escritora, perdón, he dicho antes a una periodista, vamos a seguir a una escritora que está escribiendo su siguiente novela, es una escritora de novelas románticas y que está retirada en este pueblo del País Vasco, vive en un faro y allí pues está escribiendo su novela. Y como que no consigue encontrar el hilo conductor, no consigue salir del bloqueo que tiene, no consigue avanzar con la novela, cuando una serie de asesinatos empiezan a suceder en el pueblo y ella se ve un poco en el centro de todos estos asesinatos. Es un libro que me ha gustado un montón, no es muy largo, se lee muy bien, porque si hay algo que tiene que tener un buen thriller es que sea cortito, que no dure mucho, que vaya al grano rápidamente y la verdad es que es un libro que tiene una extensión ideal. Luego los asesinatos, todo lo que envuelve al pueblo, el misterio que hay en ese pueblo, cómo la historia se cuenta en dos planos temporales y la historia que se cuenta en el pasado es interesantísima, interesantísima y vas viendo cómo se va entretejiendo y la protagonista me ha gustado mucho. Ya sabéis que lo que me pasa muchas veces con estas novelas de cine, investigación, misterio, es que el personaje principal es ese típico personaje cargado de problemas, alcohólico, drogadito, que tiene un pasado y que no puedo, que hace unos años me cansé mucho de ese cliché y me ha gustado mucho eso, que la historia esté centrada en una escritora, en una escritora de novelas románticas que en principio no tiene mucho que ver con la investigación de asesinatos y la verdad es que está muy bien, que es el primero de una serie, es el primero de una serie. No sé si serán, la historia es autoconclusiva, la historia concluye y concluye cerrada, no sé cómo enganchará con los demás, pero me ha encantado la forma de escribir del autor y tengo muchas ganas de seguir leyéndole. Otro libro que leí también, pues esto fue, ya os digo, más o menos en el mes de mayo, fue ¿Quién se ha llevado a Daisy Mason? Sí, ¿Quién se ha llevado a Daisy Mason? Yo pensaba que este libro era una película de Netflix, no me preguntéis por qué, porque estaba en todas partes, en los autobuses, en las marquesinas, en todos lados. Entonces me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo, 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 muchísimo. No es un libro que te vaya a cambiar la vida, no es un libro que vayas a decir, oh Dios mío, la mejor novela que he leído en mi vida, no. Pero está bien, está entretenida, está para pasar una tarde y para desatascarse la cabeza. Es la historia de una niña que desaparece en un barrio residencial de Estados Unidos, esto muy estupendo, sus padres están organizando una barbacoa, y bueno, pues de repente por la noche se dan cuenta de que la niña no está, que la niña ha desaparecido, y tenemos a los policías investigando, dentro de todo el círculo cercano de sus padres y a sus propios padres, ¿Quién ha raptado a la niña? ¿Qué ha pasado con esa niña? Si esa niña ha muerto, sigue viva, ¿dónde está? ¿Quién se la ha llevado? La verdad es que, ya os digo, es un libro rápido, trepidante, muy, muy, muy entretenido, muy adictivo, tienes que seguir leyendo, tienes que seguir leyendo, tienes que seguir leyendo, y está muy, muy, muy bien. Los padres de la niña son muy grimosos, da pucha grima, está muy bien. Ya no solamente la historia de ella, sino la historia de su hermano, ellos son una familia de cuatro, el padre, la madre, el hermano, y la niña que desaparece, y está muy bien también la historia del hermano, y cómo la historia del hermano se entremezcla dentro de la historia de la familia, y dentro de la historia de la desaparición de su hermana, y la verdad es que tiene cosas que me han gustado. El final no te lo esperas, porque el final no te lo esperas de ninguna de las maneras, pero no me ha gustado el final. La verdad es que, a ver, en general la puntuación del libro está bien, pero el final me dejó un poco ahí, ahí. Pero sí que es verdad que el final no te lo ves venir de ninguna de las maneras, o yo no me lo vi venir, es verdad que yo no soy muy péspicaz, pero no me lo vi venir. Otro libro que leí también que me gustó muchísimo fue La paciente silenciosa. Los leí todo en digital porque todos estos libros han estado saliendo en Kindle Flash y los compré todos aprovechando las ofertas. Entonces, es La paciente silenciosa, y este es un thriller psicológico totalmente. Es el típico thriller psicológico de Manuel. Vamos a seguir a un psicólogo que está muy interesado por la figura de la protagonista, que es una mujer que es una artista, que es pintora, y que un buen día su marido aparece muerto y ella es la principal sospechosa del crimen. Entonces, ella deja de hablar, se queda callada, no dice nada, entonces no entra en la cárcel por el asesinato, sino que la mandan a un psiquiátrico, bueno, pues ¿por qué opina que está loca? Entonces, vamos a ver cómo este psicólogo consigue empezar a trabajar en este psiquiátrico, empieza a tratar a esta paciente y lo que intenta hacer para desentrañar el misterio de la muerte de su marido. La verdad es que es un libro que me ha entretenido a ratos, fue muy irregular, pero que en las últimas 50 páginas me dejó con la boca abierta. La verdad es que el final y la resolución me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. En este caso, ya os digo, es un thriller psicológico de estos de manual, o sea, su protagonista medio loca, su psiquiátrico, su psico... Thriller psicológico de manual. Y la verdad es que es bastante entretenido, es muy rápido, es muy ágil, la verdad es que me gustó bastante, lo disfruté, y ya también es el típico libro que se lee en un par de tardes. Y el siguiente que tengo para recomendaros es Los Ecos del Pantano. Los Ecos del Pantano está publicado por Maeva, y es la primera parte de una serie de libros. Yo creo que Maeva tiene publicado en castellano como hasta la tercera parte cosas así. Y aquí vamos a seguir a una arqueóloga forense, es algo que me ha gustado mucho. No sé si habéis visto la serie Bones, Huesos, la de esta mujer que colabora con el FBI, y que es también a través de los huesos, pues ve los huesos de los cadáveres, y ella reconstruye los crímenes y ayuda a las investigaciones del FBI. La tenéis que conocer, tuvo además un montón de temporadas. Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Esta mujer es arqueóloga forense, ella estudia los huesos, y bueno, pues ella vive como muy cerca de un pantano, y un día allí pues aparecen unos huesos que están como en un ritual antiguo, y le encargan a ella la investigación. Y a partir de eso, cuando ven esos huesos, empiezan a investigar, ella empieza a investigar y a colaborar con la policía, en la desaparición de una serie de niñas. Los crímenes me han parecido súper interesantes. La manera de tratarlos, desde la perspectiva del arqueóloga forense, de cómo ella estudia los huesos y entremezcla de alguna manera la época actual con los rituales antiguos y tal, me ha gustado mucho. La prota me ha encantado, la prota me ha gustado un montón, y además es diferente, es un cliché un poco diferente al que estamos acostumbrados a ver en este tipo de novelas. Y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Tengo ganas de seguir leyendo la saga, tengo que mirar a ver cuáles están publicados, cuáles tienen publicados en castellano, porque la verdad, este primer libro me ha dejado con muy buen sabor de boca, y la ambientación está muy guay, en el pantano, así lloviendo todo el tiempo. La verdad es que, junto con El faro del silencio, de Ivonne Martín, este yo creo que es de los que he leído el que más me ha gustado, porque sí que es verdad que La desaparición de Daisy Mason me gustó mucho, pero sí que es verdad que es un libro que, bueno, tampoco me va a cambiar la vida, pero Ivonne Martín me ha encantado, quiero seguir leyéndole, porque me ha parecido una maravilla, me ha parecido genial. Y no sé cómo se llama la autora de Los secos del pantano, pero esa saga también quiero seguir leyéndola, porque me ha llamado muchísimo la atención el primer libro, y creo que tiene una pinta fantástica. No son libros muy largos, que ya os he dicho que lo que creo que deben de tener este tipo de novelas es que sean rápidas, que vayan al grano rápidamente, que no den muchas vueltas, porque al final la novela se desinfla. Yo al único que le perdono 700, 800 páginas en un thriller es a Joel Dicker, a los demás 300, 400 páginas, como muchísimo, y al grano rapidito. Pero en algunos, yo creo que en casi todos, no te ves venir la resolución, porque no te ves venir la resolución, pero si hay algo que a mí me gusta de una buena novela de este tipo es tener a todos los personajes alrededor, ver a todos los personajes alrededor y no saber quién es el malo. O sea, no vértelo venir porque verdaderamente tú estás viendo a todos los personajes y no sabes, no te ves venir quién es el malo. No eres capaz de ver quién es el malo, aunque ya has empatizado con todos y cada uno de los personajes que hay en la historia. Y creo que eso es algo para mí muy importante en un thriller y que algunas de estas novelas lo cumplen muy, muy, muy bien. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme recomendados thrillers, a ver si con ellos salgo un poco de este bloqueo que tengo estos últimos meses. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!